El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este domingo, 85 personas resultaron intoxicadas por consumir alcohol adulterado y fueron atendidas en diferentes centros asistenciales. De ese número, 14 corresponden a Esmeraldas y 14 a Santo Domingo de los Áchilas. Seis pacientes tienen condición crítica y 28 fueron dados de alta. La información fue entregada por las salas de situación de las zonales de la Salud 1 y 4. Además, se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica y seguimiento de los nuevos casos de intoxicación por el alcohol metílico en estas provincias. Las reuniones de coordinación interinstitucional se mantienen así como el seguimiento con los equipos de pronta respuesta para que la notificación sea permanente en la sala situacional de cada provincia. Las autoridades durante el feriado recomendaron tener cuidado con el consumo de alcohol en las provincias de Santo Domingo y Esmeraldas. Además, informaron que en el Quinche ya hay casos de intoxicación por el consumo de alcohol metílico. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.